Durante el año se llevaron a cabo una serie de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura del Hospital Escalante Pradilla en el Cantón Generaleño. Las mejoras se dieron en diferentes consultorios y áreas. Para el 2015, el Centro Médico tuvo un presupuesto de 38 mil millones de colones y sumado a ello están los recursos que dio la CACO Servicense de Seguro Social y donaciones que recibieron por parte de la Junta de Protección Social, de acuerdo con Ramón Caso, administrador del Nosocomio. El año finalizó fue de gran éxito, pues ahora tanto los médicos como los usuarios cuentan con mejores consultorios. Por mencionar algunos de los proyectos más importantes que se ejecutaron están el área de nutrición, donde se invirtieron alrededor de 150 millones de colones. Se inauguró un nuevo tomógrafo, donde se invirtieron mil millones de colones. También se realizó un cambio de las calderas, donde hubo una inversión de 400 millones de colones. Se remodelaron los consultorios de urología y dermatología por 80 millones de colones. Y se realizó un gran proyecto, el de la iluminación y también cambio de la ventilación, por aproximadamente mil millones de colones. Además, se cuenta con una nueva sala de rayos X por 300 millones de colones. Tuvimos una donación de la Junta de Protección, alrededor de los 400 millones, más 313 millones del presupuesto local. Entonces estamos hablando de que sí, el hospital se dio beneficiado con muchos equipos y que en realidad son inversiones muy consideradas. Y además de otros proyectos que son ya con presupuestos centrales, como es el cambio de las calderas. Nosotros teníamos una caldera de búnker y otra de diésel, que este año se cambiaron por dos de gas licuado, que es un combustible totalmente mejor, armonioso con el ambiente. Pero la inversión no termina ahí, pues para este 2016 se espera continuar con muchos trabajos. Por ejemplo, se construye actualmente el área de emergencias por 6 mil millones de colones. Y también se trabajará en todo un sistema para el cambio de los cilindros de oxígeno por 800 millones de colones, por mencionar algunos. El 2016 ya se está proyectando como un año también con mucha proyección de proyectos importantes para el hospital, que en el futuro vamos a hablar. No tenemos en el presupuesto y ya cuando tengamos... Pero más o menos, ¿de qué se trata? Bueno, ya tenemos proyectado lo que es la certificación de la red de gases medicinales. Entonces eliminaríamos todo lo que son cilindros para lo que es el oxígeno de todo el hospital y certificaríamos la red de todo el hospital, que es un proyecto que puede andar alrededor de los 800 millones de colones. Y eso da una mayor seguridad y mayor calidad de servicio de todo el hospital. La intención en el centro médico es continuar mejorando la calidad del servicio, contando con mejores espacios y con el equipo necesario para la atención. Y también lo que es la remodelación de sala de operaciones, que también es un proyecto que lo tenemos ya proyectado, está ya en la parte de diagnóstico y de diseño, y que también eso es una inversión bastante importante, lo que es la mejora en lo que es las salas de operaciones. Ah, bueno, sí, también el área de emergencias, que es una inversión inicial de 6 mil millones, que es posible que aumente esa cantidad, que también está para entregar en noviembre del otro año. Entonces, por eso hablamos que el otro año va a ser un año que el cantón de Pérez Celedón y la zona sur va a recibir muchos beneficios con esta inversión que va a hacer la institución con servicios nuevos. En la administración del hospital afirman que la inversión en este 2015 fue bastante alta.